Es tomar conciencia de que todo empieza con un pensamiento. La depresión empieza con un pensamiento. Eso es lo que es un pensamiento repetido, sistemático, que no deja de venir a la mente y que tú no tienes control para decirle, ¡Ey, basta! Me está yendo mal, me está yendo mal, me está yendo mal. Y aparte lo estás decretando, güey. Lo estás decretando. Y estás poniendo tu atención ahí. Entonces, todo empieza con un pensamiento, todo. Lo bueno y lo malo empieza con un pensamiento. El pensamiento genera una emoción, ¿no? En la logia decimos sentimiento, pensamiento y acción. En ese orden, ¿no? Un pensamiento repetidamente te lleva a tener una emoción. Y la emoción tarde o temprano te lleva a hacer algo. Entonces, desde la semilla, hay que atacar desde la semilla tu estado de ánimo o tu estado, vamos a decir, espiritual. ¿Qué es? Ponerle atención a los pensamientos. Los pensamientos son las semillas de la realidad. Entonces, tenemos que ser selectivos con los pensamientos que traemos en la cabeza. Y tenemos que ejercitar la atención para poder saber qué pensamientos queremos tener con nosotros y a cuáles les decimos, ahorita no. Qué interesante, claro. Y esa es la meditación. A mí me han servido muchas cosas. La ayahuasca fue, la verdad, a mí, ahorita lo platicas, como lo dices, no es para todos, pero a mí me ayudó muchísimo. Pero si te digo algo que ha sido la constante de toda mi vida, vamos a decir espiritual, ha sido eso. La meditación y la atención. Y la atención. El fortalecimiento de la atención a través de la meditación. ¿Qué sucede después de lo de las ventas? ¿Te fuiste a Hereraldo o no? Me fui a Hereraldo. Fui director de información de la televisora. A mí me tocó estar ahí en los estudios de Heraldo. Están en Carrachi. En Carrachi. Y en Surgentes y Pérez Cuevas. Muy bien puestos. Sí, muy bien puestos. La verdad, está muy bien puesta la televisora. Sí, la familia Andrade le metió galleta, como ellos saben hacerlo, en las cosas que hacen. Y lo hicieron muy bien. A mí me tocó ver esa transición de reforma hacia Carrachi, hacer prospectar y ejecutar los foros. Y ahondar en la parrilla de contenidos. Y fue una gran enseñanza también de Heraldo. ¿Cómo sales de una etapa tan zen, tan de contacto con la naturaleza, con estar en el entorno de Playa del Carmen, que te estaba yendo muy bien en las ventas, que no necesitaba realmente volver a la urbe o volver a todo el tema del asfalto? ¿Qué te hace tomar esa decisión? Fíjate que es algo raro, porque cuando yo estaba en las ventas, yo sentía que venía algo. Era como en la meditación. A veces en las meditaciones salía de meditar y decía, siento que no voy a estar mucho tiempo aquí. O sea, antes de que viniera el mensaje de que yo me tenía que ir, yo empecé a percibir que algo iba a pasar. Y decía, bueno. Y el pensamiento que venía es, a ver, literal era, lo que venga lo voy a batear. Lo que la vida me ponga lo voy a hacer. Yo no tenía nada premeditado. Es decir, quiero trabajar en un medio de comunicación. O quiero trabajar en la política otra vez. Yo dije, lo que venga es lo correcto. Y lo que venga lo voy a batear con fuerza. Evidentemente en los límites éticos de lo que se puede. Si hubiera venido, seguramente no lo hubiera hecho. Pero llegó a través de un amigo, el mensaje de un amigo al que yo estimo mucho. Llegó el mensaje y él me dijo, me dijo, a ver, yo respeto mucho que tú estés en tema espiritual y todo, pero yo te conozco de años y sé cuál es tu alcance. Pues tienes que irte a la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 está allá en la Ciudad de México. Y bueno, él me lo dijo, fue a mi cumpleaños, me lo dijo. Me dijo, piénsalo. Y al tercer día dije, no tengo nada que pensar. Me gustaría asumir el reto, lo quiero hacer. Y sé que tengo mucho que dar. Y si la vida me lo está poniendo, pues es como esta metáfora de cuando está la persona en una balsa que dice, oye, ¿por qué no me salvaste? Oye, te mandé la... Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, pues lo voy a afrontar. Y la verdad, estuve dos años como director de información del Heraldo. Fue una gran experiencia. Me tocó levantar toda la primera parte de la televisora, la programación, la señal incluso. Porque llegamos a televisión abierta cuando estábamos nosotros, dimos ese salto de televisión por cable a televisión abierta. Y fue una gran, una gran, gran experiencia a la que le agradezco a todas las personas del Heraldo que me dieron la oportunidad. Y luego decidí, dije, a ver, pues llegó un momento y yo tenía mi despacho. Mi despacho me había dado de comer poquito y lo que quieras, pero era mío, no era mi empresa. Y la seguías manteniendo. Y la seguía manteniendo. Pero el Heraldo también me ayudó a tener mucho más relaciones. Los medios ya sabes cómo es el tema de los medios. Y de repente me permitió conocer más gente. ¿Nunca saliste al aire? ¿Estuviste siempre atrás de...? Sí, nunca. O sea, me invitaban a algunas mesas de análisis, pero mi chamba era hacer que eso funcionara, ¿no? Y también yo traté de mantenerme intencionalmente siempre al margen de la cámara. Ok. ¿No? Haciendo que las cosas pasaran. ¿Y qué sucede después? ¿Por qué te sales? Hay ciertos cambios. Había mucha tensión, ¿no? Y el estrés a mí me estaba generando problemas de salud, ¿no? Pues imagínate, teníamos programas en vivo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Y ya había... Ya tenía yo mucho estrés acumulado que me estaba repercutiendo gastrointestinalmente. Y entonces dije... ¿Cómo te acaba el estrés, verdad? Sí. Y venía de... En la Ciudad de México, imagínate. Y venía de estar en la playa. Sí. Entonces dije, no, ningún trabajo vale la pena mi salud física ni mental. Ningún trabajo vale la pena. Y dije, además, yo tengo mi empresa. ¿Por qué no me he puesto a creer realmente y a ponerle todo mi enfoque y toda mi energía a mi empresa? Ando buscando socios. Y cuando yo soy el principal socio de la empresa y yo le tengo que meter el 100% de mi atención porque es mía. Entonces, ese fue un gran aprendizaje, fíjate. Porque uno siempre anda buscando, ay, el socio aquí y el socio allá y el que tiene dinero. Si tú no le crees en tu empresa desde el principio y le metes el 100% de tu tiempo, el 100% de tu atención, ¿quién más lo va a hacer? Te voy a hacer un paréntesis. Me platicabas que eres un jugador de ajedrez. Sí. ¿No crees que el ajedrez es un poquito la vida? Completamente. Es demasiado ciencia para hacer juego y demasiado juego para hacer ciencia. O sea, es... A ver, explícame. Es... Porque es completamente... O sea, el ajedrez juega con los tres factores del universo. Tiempo. Si no hay un reloj, no es ajedrez. Estás entrenando. Pero si no hay un reloj, no es ajedrez. Espacio. Las... El tablero del ajedrez es el espacio. Y gravedad. Que es lo que pesa cada pieza. No me refiero al peso específico, sino el poder que tiene cada pieza. Entonces, dado que el ajedrez juega con estos tres factores que conforman el universo, es infinito. No hay un número determinado de jugadas que tú puedas hacer y puedas decir, con esta jugada gano. ¿No? Las posibilidades son infinitas en el ajedrez. Entonces, es un juego muy bonito, porque hasta el más versado en ajedrez, hasta el más perfecto, puede fallar. Y hasta el que menos sabe en el ajedrez puede ganarle al que más sabe. Si tiene la atención correcta. Entonces, pues es un juego interesante, porque te permite además una visión estratégica. Te permite hacer defensas, hacer ofensivas, hacer jugadas, hacer rayos X cuando amenazas una pieza y que está otra. O sea, te permite hacer un sinúmeno de lucubraciones mentales que despiertan tu creatividad y despiertan tu visión estratégica. ¿Tú crees que esto se parezca a la política? Completamente. Nada más que en la política, pues, es más humana, ¿no? Yo te puedo decir que el ajedrez es más matemático. Quien tiene un pensamiento matemático desarrollado es bueno para jugar ajedrez. La política, pues, es muy de humanos, ¿no? Y aunque es la herramienta para poder ayudar en masa, también se concentra en el juego del poder, en el juego de la obtención del poder, los defectos más futiles del ser humano, ¿no? Es un equilibrio fuerte la política, ¿no? Puedes hacer muchas cosas buenas, pero en el ejercicio de tener el poder puede salir lo peor del ser humano. Bueno, fíjate. Es interesantísimo esto porque muchas veces tenemos tantas herramientas en la vida que no volteamos a ver por estar acelerados. Y realmente el sentarte a jugar ajedrez, si tú te pones a entenderlo, puedes realmente llevar eso como una estrategia a tu vida diaria. Claro, claro. Tiene muchísimo aprendizaje el ajedrez. O sea, el ajedrez te enseña a respetar al oponente, en primer lugar. Hace poco vi una entrevista que alguien decía, soy jugador de ajedrez, no boxeador, ¿no? Y esa lógica me gusta porque cuando juegas ajedrez sabes que tienes que respetar a tu oponente, ¿no? Y la partida empieza siempre dándose la mano, ¿no? Y hasta esa parte previa al ajedrez es bonita. Y jugar y saber que puedes perder. Hay gente que no nos gusta perder. Yo lo digo con toda la honestidad y humildad del mundo. No soy fanático de la derrota, ¿no? Y en el ajedrez me siento y sé que puedo perder y pierdo y digo, perdí, ¿no? Y no pasa nada. Pero perdí. Pero perdí, ¿no? Entonces es un bonito ejercicio, ¿no? Perder en ajedrez también y ganar, claro. Y es un bonito ejercicio.